CPM, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4739 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 23 de marzo de 2022. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Jason Orozco Murillo. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Ramón Darío Herrera Giraldo. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Julián Alexander Ríos Ríos. Muy bien, y de presencia de las autoridades, hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número 24 al seco número 7. Y justo en este momento procedemos a sortear los seis secos restantes. Ustedes pueden ver esos resultados a través de las pantallas de sus televisores, a través de la señal de nuestro canal Telecafé. Si usted quiere consultar nuevamente el resultado, puede hacerlo mañana, ingresando a www.loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de los ganadores de los secos o por si y al contrario, es el feliz ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Recuerde que para ganar la lotería hay que comprarla. La cita es todos los miércoles a las 11 de la noche, aquí por la señal de Telecafé, para que conozca los resultados en vivo. Muy bien, es momento de conocer entonces y de saber cuál es el ganador del seco número 6 por 40 millones de pesos. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Sexto seco por 40 millones de pesos para el número 9, 4, 8, 3 de la serie 0, 45. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles. Y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Quinto seco por 40 millones de pesos para el número 5, 0, 7, 4 de la serie 172. Quinto seco por 40 millones de pesos para el número 50, 0, 7, 4 de la serie 172. Cuarto seco por 40 millones de pesos para el número 5, 0, 7, 4 de la serie 172. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24, 48 sorteos. Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de los sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Cuarto seco por 40 millones de pesos para el número 3, 7, 5, 1 de la serie 172. Cuarto seco por 40 millones de pesos para el número 3, 7, 5, 1 de la serie 0, 43. Tercer seco por 40 millones de pesos. Abónese a la Lotería de Manizales. Ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por 12, 24, 48 sorteos. Recibiendo más sorteos como beneficio. Comuníquese al 8, 84, 19, 27, extensión 106. Tercer seco por 40 millones de pesos para el número 1, 1, 3, 6 de la serie 109. Tercer seco por 40 millones de pesos para el número 11, 36 de la serie 109. Segundo seco por 40 millones de pesos. Juegue legal para que le paguen legal. Compre la Lotería de Manizales a su lotero de confianza en los puntos autorizados y denuncie los juegos ilegales en la línea 123. Segundo seco por 40 millones de pesos para el número 3, 7, 0, 9 de la serie 195. Segundo seco por 40 millones de pesos para el número 3, 7, 0, 9 de la serie 195. Primer seco por 50 millones de pesos. Los invitamos a que a partir de mañana jueves compren el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Primer seco por 50 millones de pesos para el número 6, 1, 9, 4 de la serie, 0, 9 de la serie. Primer seco por 50 millones de pesos para el número 6, 1, 9, 4, 0, 8, 2. Muy bien y llegó el momento más esperado por todos los televidentes. Saber quién es el ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales por 1, 500 millones de pesos. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24, 48 sorteos. Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. ¡Abónese ya! Premio mayor de la Lotería de Manizales por 1, 500 millones de pesos para el número 5, 1, 8, 3. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 1, 500 millones de pesos para el número 5, 1, 8, 3 de la serie, 0, 9, 6. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 1, 500 millones de pesos para el número 5, 1, 8, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 16, 16, 17, 16, 17. Gracias.